Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics Me llamo Ana Maris Plán, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy voy a hablaros de un descubrimiento que he hecho con una mascarilla que sirve tanto para pieles grasas, mixtas y para pieles con tendencia a irritarse, para estas pieles sensibles Tenemos un 3 en 1 en un solo producto, así que quédate conmigo para descubrirlo, ¡que empezamos! Bien, hace tiempo que me estuvisteis preguntando sobre mascarillas para pieles grasas, para pieles grasas que también eran sensibles o para pieles mixtas que también eran sensibles y he estado buscando hasta que he encontrado esta mascarilla que además tiene dos formas de uso, por un lado puede utilizarse como una mascarilla que utilizaríamos durante unos 20 minutos ya aclararíamos y por otro lado podemos utilizarla como sleeping pack o sleeping mask os dejo por aquí que es una sleeping mask, pero básicamente y en resumen sería como una crema que tiene muchos más activos que utilizaríamos como último paso de la rutina de noche para asegurar que durante toda la noche cuando está toda nuestra piel regenerándose, ayudar con todos estos activos Quería compartir con vosotros este descubrimiento y sobre todo y lo más importante, el listado de ingredientes que tiene este producto porque es un listado que me ha gustado mucho y os va a venir fenomenal para todas las personas que tengan especialmente las pieles sensibles e irritadas pero también especialmente para las que tengan las pieles grasas con tendencia a irritarse o mixtas con tendencia a esta rojeces, etc. Así que sin más dilación vamos a empezar a analizar su listado de ingredientes Su segundo y tercer ingrediente está relacionado directamente con el arroz lleva tanto extracto de arroz como de arroz fermentado, también conocido como sake que lo que hace es una especie de acondicionador en nuestra piel es decir, que nos da esta suavidad, esta homogeneidad en nuestro tono de piel pero no os preocupéis porque no tiene ningún extracto que pueda dejar nuestra piel más blanca simplemente nos ayudará a unificar el tono que es muy importante especialmente en las personas que tienen esta tendencia a irritaciones y estas pieles más sensibles nos ayuda a igualar el tono y estas rojeces quedan mucho más atenuadas Su cuarto ingrediente es la sal de ácido hialurónico que ya sabemos la función del ácido hialurónico fundamental que es la hidratación y gracias a esta hidratación en profundidad, al ser un humectante también consigue un poquito disimular estas pequeñas arrugas, estas arrugas más superficiales cosa que también nos vendrá muy bien y notaremos la piel así también mucho más tersa y firme En el quinto y en el sexto ingrediente tenemos extracto de cebada perlada roja y de avena Al final ambos son cereales ¿Y qué hacen estos extractos de estos cereales en nuestra piel? Bien, pues estos cereales son conocidos como agentes de cuidado de nuestra piel es decir, que ayudan a mantenerla en buenas condiciones ayudan a mantenerla lo más saludable posible, lo más homogénea, con un tono uniforme, etc. Esto es lo que conseguimos con estos extractos de estos cereales Solo añadir que las personas que puedan tener especial sensibilidad con la avena por algún tipo de alergia dérmica, alergia por contacto cuidado con este producto porque sí que podrían tener algún tipo de reacción pero únicamente las personas que tengan especial sensibilidad o alergia a la avena Bien, en el séptimo lugar tenemos el carbómero que es el ingrediente que menos me gusta de toda su composición que aunque ya sabéis que no supone un impacto sobre la salud humana sí que tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente y esto sería lo único menos bueno que puedo decir de esta mascarilla En el número 8 de su lista de ingredientes tenemos la ceramida 3 Hace bastante tiempo hice un vídeo hablando de qué son las ceramidas os lo dejo por aquí pero básicamente y en resumen las ceramidas son también agentes de cuidado de nuestra piel pero además también ayudan a protegerla Y por último en el número 9 y en el número 10 tenemos dos conservantes el primero de ellos está admitido en bio y el segundo de ellos se habla que pueda causar irritaciones cuando está en una concentración mayor de un 0,3% que no es el caso ya que está en el último lugar del listado de ingredientes por lo tanto y por todo esto esta mascarilla es apta para pieles sensibles como he comentado al principio algo muy curioso sobre esta marca es que si nos situamos justo en el ecuador y pusiéramos justo estas coordenadas nos llegaríamos a colocar en el trópico de cáncer esto puede parecer una tontería o un dato sin importancia pero justamente esta mascarilla lo que busca es tener una textura que no sea nada grasa porque en esos lugares hay mucha humedad y unas altas temperaturas y es por eso que esta mascarilla tiene una textura de gel que se absorbe rápidamente no sé si lo podéis apreciar bien en la cámara es una textura súper 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 gelatinosa hace falta utilizar muy poquita cantidad para notar sus efectos es una textura tipo gel, se absorbe rápidamente y notamos enseguida la piel mucho más tersa, mucho más uniforme así que en conclusión ¿pasaría o no pasaría el análisis de Tiny Cosmetics? bueno pues en mi opinión, en la opinión de Tiny Cosmetics tengo que decir que sí que pasaría el análisis es un producto que he intentado buscarlo especialmente para estas personas que tienen las pieles mixtas o grasas y también sensibles, les puede venir muy bien para conseguir hidratación pero para mantener a raya toda la zona tanto té como tanto toda la cara así tienen la piel grasa y podemos tener un dos en uno además de tener muy buena composición espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso ya sabéis que podéis dejarme en los comentarios cualquier tipo de duda o consulta que tengáis sobre este producto sobre otros productos que hayáis probado o que os gustaría que analizara desde el canal y también ya sabéis que podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí con todas vuestras dudas a lo mejor más personales o si queréis enviarme alguna foto sobre algún producto en concreto que siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible y como siempre a todas las personas que estáis ahí muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!